En una barra está sentado el perdedor Ahogando penas en un gran vaso de licor Y su mirada un día se perdió No levanta nunca la cabeza el perdedor Lágrimas negras se escapan de sus ojos Y de su boca un llanto de desolación Pero algo brilla, un hecho interior Aún le queda algo de esperanza al perdedor No levanta nunca la cabeza el perdedor Le he vuelto a ver en un sucio rincón Le he oí cantar un viejo blues Al perdedor No levanta nunca la cabeza el perdedor No levanta nunca la cabeza el perdedor Gracias por ver el video.